Mano a mano. 22 con 2 en la República del Paraguay. Una noche muy calurosa. Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano. Hoy vamos a hablar de alta medicina. La medicina interesa y mucho con un especialista en la materia que se va a presentar el mismo. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Gracias por compartir con nosotros acá en los estudios de C9N. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Encantado de estar compartiendo aquí contigo en este espacio y con toda tu audiencia. ¿Cuál es su especialidad? Porque decís, doctor, así como muy englobante, ¿no? Sí. En realidad, te elegí. Escogí la misma especialidad que mi padre. Soy de profesión ortopeda, traumatólogo y medicina deportiva. Culminé la facultad en la Universidad Nacional Itapúa y luego ya fui a Alemania a hacer todos esos posgrados en huesos y articulaciones y tendones. Asusta y mucho cuando se habla de hueso, ¿es sinónimo de mucho dolor una afección de esa naturaleza? De hecho, yo tengo una frase jocosa cuando ingresa el paciente a la consulta y le digo, señora, ¿qué le trae? ¿Qué le molesta o qué le duele? Porque seguro usted no me visita para tomar un cafecito. Todos los pacientes que consultan conmigo es porque les duele algo. ¿Cuáles son las afecciones más comunes, aunque hoy vamos a tratar de desentrañar ese fenómeno que hace a la artrosis y que finalmente es probablemente muy demandante en cuanto a toda la asistencia que se requiere en Paraguay, ¿no? Sí, de hecho la consulta más frecuente, por separarlo en segmentos del cuerpo humano, es la columna de 10 pacientes, 6 son columna, 2 son rodilla, 1 es cadera, 1 es hombro, más o menos así. En ese orden, ya. Más o menos así. Bueno, ¿la artrosis es un mal que afecta solamente a los adultos mayores o no? No, lastimosamente no, es un mal que afecta frecuentemente a los adultos mayores, cuya causa más frecuente es nuestro sobrepeso y el mal estilo de vida, sobrepeso, sedentarismo, pero no afecta solamente a los adultos mayores, es más, tenemos cada vez más pacientes jóvenes que presentan esa degeneración de las articulaciones, es decir, vejez en la articulación. La artrosis no es otra cosa que cuando la articulación empieza a envejecer, prematuramente o no. O sea que, ¿por qué puede envejecer en un joven su rodilla? Porque ha tenido accidentes en el pasado, si hablamos de rodilla, porque ha sufrido alguna cirugía previa, antes sacábamos los meniscos que son los amortiguadores de las rodillas a tutiplen, hoy entendemos que tenemos que ser conservadores con los meniscos y tratamos de coserlos en vez de sacarlos, ¿no? Antes, todos los pacientes que se sometían a cirugía de menisco, hoy están con artrosis 20, 30 años después. Y hablo de que antes se sacaba el menisco completamente, hoy se sigue sacando parcialmente, pero eso puede favorecer en un individuo joven a tener una vejez en la articulación de manera prematura. ¿Las rodillas serían como el andamio de toda la estructura ósea o no? Sí, de hecho, yo siempre le digo al paciente que viene con una artrosis en el hombro, por ejemplo, agradezca que no sea en las rodillas. ¿Por qué? Porque en la artrosis en el hombro, el paciente aún puede peinarse, comer y asearse, más o menos. Pero puede andar. El paciente que tiene artrosis en las rodillas, yo creo que es el que peor sufre de todas las artrosis porque con cada paso que da, siente dolor. Ahora, de todas las artrosis, la más difícil de tratar es la artrosis de tobillo y la que tiene un peor pronóstico, por decirlo así. ¿Qué es artrosis en términos profanos? Y es el envejecimiento lento o acelerado de una articulación. Es decir, tienes que imaginarte que este es el hueso y el hueso tiene como un revoque, como si fuera el ladrillo y luego viene el revoque de la pared. Bueno, el ladrillo vendría a ser el hueso y cuando ese revoque empieza a caer, cartílago empieza a caer por diferentes factores que algunos mencionamos ahora, entonces esa articulación empieza a envejecer y el paciente empieza a sentir el primer síntoma que normalmente es dolor o molestia. O sea que no siempre podemos hablar entonces de artrosis de rodillas, de hombro, tobillo, también de dedos, de manos o no? Mira, donde falta colágeno y falta cartílago puede haber un envejecimiento de la articulación. Entonces, las articulaciones pequeñas también podemos tener artrosis, articulaciones grandes, eso es variable de acuerdo a la genética. Sobrepeso, sedentarismo y estilo de vida del paciente. ¿Es tan paradójico que practicar mucho deporte podría desembocar en eso? Así mismo es, es así mismo. ¿Sí? Sí, de hecho el uso, el exceso en el deporte de manera incontrolada puede acelerar un proceso de desgaste masivo. El famoso caso de los futbolistas, que lo conocemos más bien por la jerga popular, que llegaba a un cierto momento dado su carrera, tiene una artrosis terrible, ¿no? El caso de Batistuta, el caso de Maradona u otros jugadores de fútbol profesionales. O sea que deportes de impacto hoy por hoy no se recomiendan. Recomendamos deporte de impacto bien controlado. El problema es que depende mucho de la suerte de cada uno en esos casos. Es decir, no toda persona que va a realizar deporte de alto impacto o de élite va a tener artrosis el día de mañana. En esos casos ya depende mucho de la suerte y las lesiones que ya tienen. Pero es más amigable hacer ciclismo, natación, por allí uno le tiene que buscar la vuelta y con tiempo. Y también me decía el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, el presidente de la República, que sufrió una artrosis. Me decía, en mi época jugábamos básquetbol, pero eran los campeones, eso que era de caray, era de plástico. No tenía ninguna amortiguación. ¿Es cierto que eso pudo haber influido en tiempos y espacios? Muchísimo. Yo sigo teniendo muchos pacientes y el típico es jugábamos en baldosa, jugábamos en cemento y el campeón era chino. Claro. Entonces, si comparamos nomás esa generación versus hoy, que los campeones son así, súper acolchonados, el piso está acolchonado. ¿Algo de cierto es en eso? Claro, muchísimo de cierto. Porque la amortiguación juega un papel sumamente importante. Bueno, ya en un curso rápido creo que aprendimos las primeras bolillas en cuanto a lo que hace la artrosis. Y cuando uno va en busca de auxilio, famoso, los masajes. Este te dice, no, fisioterapia, uno recorre, va, las cremas, de por sí, uno teme a una cirugía de esta naturaleza. ¿Cuál es la primera opción que ofrece usted? ¿Yo o la medicina? Usted es médico. Bueno, yo como médico lo primero que hago es el diagnóstico conecto al paciente. Porque en la artrosis, la artrosis puede ser un grado uno, es una desaparición leve del cartílago. Eso está todavía así. Ajá, está medio, está comenzando, digamos los 30, 40 años. O puede ser un grado cuatro, una abuelita de 85 años, quien ya no tiene ningún cartílago y se ha caído gran la mayoría del revoque de la articulación. O sea, que hasta si se quiere se entiende eso como una cuestión natural. Claro, así como nos vamos quedando con canas y le ponemos shampoo color y después tenemos que repetir y así es el envejecimiento, las arrugas, ¿no? Pasa exactamente lo mismo en las articulaciones. Todos tenemos envejecimiento en las articulaciones. Quizás vos también lo tenés, pero no lo sabés. Yo si me hago un escáner completo voy a encontrar algo. La pregunta es qué grado es y qué tan rápido va a progresar un grado cuatro y me puede dejar inválido. O sea que uno no tiene que irse a consultar recién cuando sienta dolor. Normalmente los pacientes vienen a consultar recién cuando hay dolor. ¿Y se puede prevenir una artrosis? Sí, si erradicamos, no en un 100%. O sea, la frase absoluta en medicina no existe. Claro. Pero si yo entiendo cuáles son los factores que me pueden llevar a mí a tener artrosis, debo de entenderlos y puedo suprimirlos. ¿Cuál es sobrepeso o sedentarismo? Lo que pasa es que hay mucha gente que hoy está con muchísimo sobrepeso, no se mueve nada. Eso es peor que moverse demasiado. O sea, insiste con el concepto de sobrepeso. ¿Sería una de las principales causas? Es la principal causa. Es la principal causa. Es la principal causa. O sea que finalmente si uno ya tiene el diagnóstico de artrosis en grado uno, dos, lo que sea, dependiendo a través de la graduación vienen las alternativas de solución y de remedio. Así está. Y tenemos los dos extremos. Como yo siempre digo a mis pacientes, podemos no hacer nada y usted sabe que va a seguir estando así y va a empeorar año tras año o podemos ir al acto quirúrgico. Esos son los dos extremos. Entonces, de acuerdo al grado del paciente, si es un grado cuatro, está más cerca del acto quirúrgico porque los masajes o el hielo ya no le ayuda, que es lo más leve. Quizás el hielo o el masaje le puede ayudar a un paciente con artrosis grado uno. Pero un paciente con artrosis grado cuatro, ese está cerca del acto quirúrgico. ¿Y el que empezó con artrosis grado uno más temprano que tarde pasa a dos, tres y termina en cuatro? Normalmente sí, pero en medicina no podemos hablar en cifras absolutas nunca, pero normalmente sí. Y cuando se habla de la cirugía, estamos hablando de una nueva rodilla que se corta aquí, acá y se conecta así como un rompecabezas o no? Así piensan siempre los pacientes, se corta la superficie básicamente. Ah, ya. O sea, la carcasa queda. ¿Cómo? La carcasa queda. El hueso queda, lo que se corta la superficie articular porque el contacto entre hueso y hueso es el que produce dolor y yo si reemplazo la superficie y coloco un nuevo amortiguador adentro que es de polietileno, o en el caso de la cadera de cerámica, entonces lo que sucede es que no va a haber más contacto entre hueso y hueso y el paciente vuelve a vivir. La gran mayoría de mis pacientes que se operan con un grado cuatro, que esperaron muchos años, luego de la cirugía dicen por qué lo que no me operé antes, porque perdí cinco años, ocho años, diez años de mi vida, que al final es calidad de vida. ¿Hay una edad tope para operarse de los huesos? No, no hay ninguna, no hay, no hay, es más, tengo que contar una anécdota porque antes se pensaba mucho, paciente joven, 40, 45 años con artrosis grado 4, le decían los médicos de antes, espera, sos muy joven, ya no puedes caminar, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Y por lo menos a los 60, lo que pasa es que no es un problema del médico, es un problema del paciente, yo no entiendo eso. Aparte que con 60, uno ya tiene ciertas complicaciones generalmente. O sea, ese paciente de 45 debería estar esperando 15 años para operarse porque en algún momento, dado alguien habló de una edad, entonces hoy las prótesis, los reemplazos articulares, duran 25, 30 años, si están bien colocadas, es un buen material, y si el paciente colabora con lo que debe hacer. Es como entrar a un salón de venta de repuestos, de autos, hay absolutamente por clase, por graduación, dependiendo, o sea, ¿tienen todas las piezas del esqueleto o no? Así mismo. ¿Sí? ¿Se puede hablar de eso? Sí, básicamente sí. ¿Columna, cadera, tobillo? En columna se maneja todo un poquito diferente porque ahí no es que sacamos lo viejo y colocamos algo nuevo porque hay demasiadas terminaciones nerviosas y está el canal raquídeo. Es muy peligroso operarse la columna. No, no es peligroso operarse la columna. No existe ese concepto de reemplazar lo viejo y poner algo nuevo, como existen las articulaciones periféricas. Hay mucha cablería en la columna. Sí. Por eso es que, bueno, en columna se está operando cada vez menos viendo lo que ha pasado hasta el año 2000 y se ha empezado a operar menos porque existen otros tratamientos que pueden ayudar al paciente en sus dolencias. Ahora, el que empieza con una artrosis grado 4 y tiene 60 años, ese sí o sí termina siendo operado, a no ser que se quede en cama voluntariamente y no quiera levantarse más. ¿Qué es lo que ofrece? Porque la mayoría de sus pacientes dicen con el doctor, primero que nada, hay tecnología, hay buen trato, hay predisposición, ganas, empeño. O sea que la tecnología médica ha evolucionado a la par de cualquier tipo de enfermedad y probablemente hoy por hoy como nunca antes la humanidad dependiendo también de la posibilidad que tenga porque siempre hablar de medicina de primer mundo es muy caro, ¿no? Es así mismo. Existe para cada graduación de artrosis, existen tratamientos específicos y los vamos probando. Si no funciona, pasamos al más fuerte. Si no funciona este, pasamos al más fuerte. Si no funciona, pasamos la prótesis. Pero normalmente yo lo manejo según grupo etario y según lo que quiere el paciente o ella discrimina la abuelita o el abuelito porque cuando son pacientes de más de 80, 85 años ellos vienen mucho con el doctor, yo no me quiero operar. Haceme algo que me saque el dolor uno o dos meses o tres meses y ahí buscamos entonces las diferentes opciones porque esos pacientes dicen no me quiero operar. ¿Y qué hay de opciones? Podemos hacer antes, se hacía mucho las inyecciones de ácido hialurónico, que es decir, es una substancia que viene preparada y que lo que hace es lubrica y amortigua un poco la articulación. ¿Y funciona nuevo la bisagra? Es como cambiar aceite a un... ¿Cada tanto? Y sí, y normalmente si funciona, el paciente tiene que entender que cada tanto, que no podemos estimar al comienzo, puede ser cada tres meses, seis meses, doce meses, dos años, tiene que volver a repetir. Y puede ser que en dos años ya no funcione y haya que pensar en algo nuevo. Eso es el ácido hialurónico. Luego vino el auge del plasma rico en plaquetas. ¿Qué es el plasma? El plasma es un producto de la propia sangre del paciente. Al paciente se le extrae sangre, esa sangre se centrifuga, aislamos por un proceso de centrifugación, un plasma que es el líquido de la sangre sin los glóbulos rojos, que contiene plaquetas y fibrina. Ahora está muy de moda el plasma rico en fibrina. O sea que al propio organismo se le hace otra vez para su aceite, para su lubricante. Algo así. Lo que pasa es que esas plaquetas luego van, cuando ingresan dentro de la rodilla con ese líquido, hacen algo mucho más importante que solamente el ácido hialurónico. Es decir, regeneran el tejido alrededor. O sea, ahí estaría la diferencia. Ahí está la diferencia. Pero no producen cartílago nuevo. Si nos vamos a, que es lo siguiente, nosotros podemos hacer una mini lipon consultoria. Si saca un poquito de grasa, preparar esa grasa, hacemos líquido de esa grasa, la centrifugamos, hacemos líquido. Esa grasa contiene algo que se llama células madre. Y esas células madre pueden, en una articulación dañada, favorecer muchísimo al paciente que tiene dolor. Entonces hay dos procesos, hay dos cosas que se hacen en cuanto a células madre. Sacar grasa del propio paciente o jugo del hueso, aquí de la cresta ilíaca del hueso de la cadera del paciente. Es decir, ya no es sangre, es grasa o jugo del hueso, médula ósea. O sea, se trabaja, se aíslan las células madre y se inyectan la articulación. Ventaja, desventaja. Bueno, la desventaja que no es como sacar sangre, sangre se saca rápido. Muchos pacientes no quieren mini lipon consultoria. ¿Y lleva un tiempo definido eso? No, eso se saca y se centrifuga y se coloca. ¿Al toque? Es menos de una hora. Ajá. Ahora, la ventaja que es mucho más potente que el plasma rico en plaqueta y plasma rico en fibrina. Funciona muy bien en grado 1, grado 2, grado 3 y algunos pacientes grado 4. La ventaja es que puede dar un lapso de tiempo de 1 a 5 años de buena paz y tranquilidad. Claro, o sea que tiene otra vida útil. Claro, es como rejuvenecer la articulación un tiempo pero después el paciente va a volver a envejecer. Pero no es el nuevo cartílago, eso es imposible. No. Ahora, hay algo que se llama células madre del cordón umbilical de un recién nacido. Es decir, yo retiro de un cordón umbilical las células madre que están ahí circulando, que fueron las responsables de crear un cuerpo nuevo, un ser humano nuevo. Y si yo aíslo eso y preparo las células madre de ese cordón umbilical y es compatible con el paciente, eso sí puede, y lo han demostrado un grupo de científicos coreanos que tienen un estudio de 7, 8 años ahora, y ellos han demostrado que se forma como un pseudo cartílago, ¿no? Es el cartílago original. Una capa muy parecida, ¿no? Sí, pero es algo muy prometedor y sobre todo muy fácil porque no le tengo que sacar nada al paciente. Realmente, yo asumo que en unos 3, 5, 10 años yo voy a poder ir a un laboratorio de células madre aquí en Paraguay y decir, yo soy cero RH positivo, necesito, tengo mis rodillas y ya se me pasa el producto. ¿Va a haber como una suerte de banco de cordones umbilicales? Banco de cordones umbilical con el producto de ellos que son las células madre. ¿Por eso entonces se estila que hoy por hoy cuando nace un bebé ya se le guarda su cordón umbilical con el líquido? Sí, pero no porque la persona va a pensar que en 60 años va a tener artrosis, sino porque se piensa que la investigación va a continuar. Y va a servir para un montón de... Y que a lo mejor algún día ese cordón umbilical le puede salvar la vida a ese niño que nació o al familiar. Al familiar porque hay... ya. En cuanto a otros tratamientos, acá me están diciendo preguntarle sobre la máquina. Vos entras y te hace como un avatar, te proyecta todo lo que podrías tener de aquí a un año, dos años. ¿Tanto así la medicina hoy? No, es como un escama. Ese avatar no conozco. ¿De qué avatar me hablas? No, que supuestamente entras en una cápsula y finalmente dependiendo de todos tus valores y demás te hace una proyección de lo que probablemente vayas a sufrir de aquí a dos, tres años, hueso o lo que sea, arruga, sobrepeso. Eso no conozco. Es más, hay un proyecto militar secreto en los Estados Unidos que literalmente maneja cierta tecnología, pero está muy... es muy confidencial aún. Entonces eso se diría muy similar a lo que me estás mencionando. ¿Qué es lo que, aparte de hueso, qué otro tipo de atención se da en su clínica? Nosotros, bueno, nosotros hacemos toda la rehabilitación prácticamente del paciente porque cuando se trata de artrosis no solamente hacemos esto, no solamente inyectamos, sino que hacemos toda la rehabilitación del paciente. Por mi formación en el extranjero yo dije, tengo que traer todas las cosas que no existen en el Paraguay y eso fue lo que hicimos. Entonces anexamos a nuestro servicio de sacarle dolor al paciente toda la rehabilitación compleja, cinta de correr antigravedad, terapia de vacío intermitente que es de la NASA alemana que recupera la circulación de los miembros inferiores. Trajimos un gimnasio específico de Italia para nuestros pacientes para que cuando termine su cuadro de dolor puedan rehabilitarse correctamente. Trajimos máquinas de rehabilitación de columna, es decir, montamos un servicio porque en medicina no es solamente a todos los pacientes con artrosis, es esto. Y no solamente existen pacientes con artrosis. Tengo pacientes que tienen los ligamentos rotos, tengo pacientes que tienen la degeneración de los tendones, es decir, los tendones también envejecen y hay que hacer un montón de cosas más que esto que hemos hablado. Por supuesto, eso en el segundo piso. En el primer piso hacemos toda la parte de nutrición, estética, que está a cargo de mi esposa Carolina Sosky. O sea que, ¿se piensa en un paciente 50 años para arriba o no tiene nada que ver la edad? Porque algunos deportistas igual caen muy temprano, ¿no? Sí. O sea, la gran mayoría de mis pacientes son 40 plus, ¿tá? Pero... Me gusta que diga 40 plus. Y claro. Somos pendejos también. Claro, lo que pasa es que cuando uno tenía 18 años y venía años de 40 decíamos, ¡qué viejo! Ahora que nosotros estamos en ese gran rango etario, ya el de 60 es joven, ¿no? Es así. Pero la tecnología sirve y mucho. O sea que, finalmente, lo que parecía futuro hoy es presente dependiendo dónde vaya, cómo se encare y que también estén los profesionales más adecuados. La tecnología ha dado, desde mi punto de vista, pasos gigantes en acompañar eso que antes decíamos, esto es normal y tenés que convivir con eso. Yo siempre le insto a mi paciente de que en la era de los teléfonos inteligentes, de las tabletas inteligentes y del Internet súper rápido, la medicina en cuanto al dolor y la rehabilitación ha avanzado mucho y se vienen muchas más tecnologías todavía porque hay gente atrás que está craneando qué hacer más, qué hacer más. Y empujarnos. Vamos a paso agigantado y con orgullo podemos decir de que lo hemos montado de esa forma porque nos convertimos en personas con mi esposa que somos amantes de esa tecnología. Entonces, cuando sale una tecnología, nosotros ya vamos y vemos qué podemos hacer para tenerlo en Paraguay. ¿Y cuál es la reacción del paciente paraguayo? ¿Es también revolucionario? ¿Se anima? ¿Prueba? ¿Hay algunos que van y no encuentran un retorno o casi siempre hay una fórmula, algún escape, alguna salida para su dolor? Casi siempre hay un escape y una salida para el dolor. Es decir, los pacientes grado 4 son los que muchas veces dicen ok, no encuentro una salida con todo esto que me dan o tengo 50% menos dolor. Y se entregan, pero porque no quieren pasar a la prótesis articular, a la prótesis de cadera o la prótesis de rodilla. Pero en la gran mayoría de los casos nosotros podemos ayudar. Yo tengo pacientes que vienen dos veces al año para sus inyecciones y así están regios, abuelitos, cuya expectativa es caminar del sofá a la cama, de la cama al sofá. Yo le escucho mucho a mi paciente. Si mi paciente me dice, doctor, yo solamente quiero esto, entonces ¿por qué le voy a animar a hacer un corte y hablar de 30 años más si a lo mejor el paciente está pensando en vivir 3, 4 años más y probablemente es eso lo que va a vivir? Pero la última palabra siempre la tiene el paciente, ¿no? Sí, el paciente y no sus familiares, porque eso pasa mucho en consultorios, que hay peleas en el consultorio, mamá, tenés que operarte. Y el hijo, mamá, tenés que operarte. Y la pobre abuelita ahí, no, yo no me quiero operar. Entonces yo le aparto a los hijos, señora, ¿qué quiere usted? No me quiero operar o quiero operarme o quiero hacer esto. Y es el paciente el que decide conmigo siempre. Esa cinta antigravedad que yo veo que muchas señoras se ponen así como un cinturón y están caminando como si estuviesen en Uguazú, como si nada, son joviales, tienen otra actitud, hay ganas, hay energía. Todo eso es producto de un sistema que evidentemente trabaja también la psique, ¿no? Claro, porque tenés que imaginarte que en nuestra clínica hay gente que sale de la silla de ruedas y vuelve a caminar. Hay gente que ha perdido toda esperanza de volver a hacer 5 kilómetros y en esa cinta antigravedad vuelven a hacerlo. Porque es una cinta donde yo le saco hasta el 80% del peso corporal al paciente. Y ahora imagínate que vos tuviste casi 8 años sentado sin hacer nada y de repente te das cuenta que podés, hiciste un kilómetro y ya los 3 meses estabas haciendo 5 kilómetros en la cinta antigravedad. Eso te da mucha energía y mucho entusiasmo y a nosotros nos motiva mucho eso porque vemos los resultados de nuestros pacientes. ¿Qué es eso? Son piezas evidentes que a ver. Sí, solamente traje un poquitito para mostrar. Esta es una cadera, la articulación coxo-femoral y lo azul representa el cartílago de la cabeza, del fémur que se articula con el hueso ilíaco aquí en el acetábulo. Cuando hay artrosis, como ustedes verán, voy a poner un poquito aquí al lado, se pierde lo azul que es el cartílago y el hueso se deforma completamente y por qué existe dolor, como le explico a mi paciente, porque existe un contacto entre hueso y hueso y cuando hay hueso y hueso y no hay amortiguación, dolor, dolor, dolor. Y por supuesto traje el modelo de la prótesis de cadera donde sustituimos el acetábulo con titanio y polietileno, plástico médico, pero polietileno, y colocamos aquí dentro del fémur un vástago, preferentemente sin cemento, de acuerdo a la calidad ósea del paciente, lo colocamos ahí adentro y luego lo articulamos. Desaparece el dolor porque no existe más contacto entre este hueso y este hueso. El nivel de riesgo, doctor, en una cirugía de esta naturaleza, ¿de qué nivel hablamos? El riesgo es una cirugía electiva, que quiere decir que nosotros podemos preparar al paciente, no es como un paciente moribundo que llega y si no lo operas corre el riesgo de que muera igual. Entonces, yo preparo muy bien a mis pacientes. No existe riesgo nulo porque eso no existe, el paciente lo sabe conmigo, pero si corregimos todos los factores de riesgo y el paciente está preparado cardiovascularmente, hemodinámicamente y de salud, el riesgo es mínimo. ¿En su misma clínica hacen todo? No, nosotros en la cirugía no hacemos nuestra clínica. Yo personalmente opero con mi equipo ahí donde el paciente tiene su seguro médico o donde le apetece que lo operen. O sea, que va el equipo completo, desembarca y ahí es donde actúan en consecuencia. Más o menos así. Así es. Bueno, doctor, sin duda explotó el WhatsApp. Finalmente es muy interesante y me dicen, te da la impresión que es un mecánico hablando cuando ya no anda tu homocinética. O sea, que el paraguayo es muy descriptivo. Es casi, casi eso, porque primero tenés que readaptar para que entre la pieza. Y todo es así como si nada, doctor, se trabaja con los huesos. O sea, que entran y procuran, van adecuando en cuanto al dolor posquirúrgico. Eso es inevitable, pero se puede paliar. Claro. Es decir, hay diferencias muy grandes entre las prótesis más habituales que son cadera y rodilla. Yo le explico a mi paciente, la prótesis de cadera le va a doler un mes al paciente. Y la recuperación es tres a seis meses. La prótesis de cadera, al paciente le duele la cadera operada siete días. Y cuando le saco los puntos, las grapas a las dos semanas, el paciente está caminando y ya el dolor desaparece. Entonces, hay una diferencia si es cadera o si es rodilla. La prótesis de cadera es más rápida, la prótesis de rodilla es un poquito más lenta. ¿Hombro? La prótesis de hombro es la tercera prótesis que colocamos en frecuencia y también es un poquito, es un intermedio entre cadera y rodilla. No es tan rápida como la cadera, pero tampoco tan lenta como la rodilla. ¿La hernia de disco se opera o no? Todas las hernias de disco se pueden operar, claro. Pero yo también me puedo amputar este dedo por tener un honguito en esta uña. Ahora, la pregunta es, ¿necesito operarme? Esa es la pregunta que yo siempre hago. ¿Cuál es la orientación? ¿Depende otra vez de cada cuadro? Lo mismo, la graduación de la hernia de disco y los síntomas del paciente. Pero también es una afección muy común, ¿no? Es de lo más común en realidad. O sea, el dolor de columna es seis de cada diez pacientes en la consulta médica. ¿Cómo se puede ayudar a prevenir ya con los jóvenes, una nueva generación, la postura, evitar el sobrepeso, hacer gimnasia también dependiendo de cuál de las disciplinas uno quiera potenciar? ¿Los racbistas terminan muy golpeados así como es un deporte de mucha fricción? Yo creo que dentro de todos los deportistas que yo recibo, los racbistas son los más lesionados, dañados y envejecidos articularmente. ¿Y los futbolistas por ahí cerca? Después de los racbistas. Así. Bueno, pero al fin y al cabo, entonces, como usted dijo, no vamos a esta altura a prohibir ningún tipo de deporte, pero se tiene que saber hacer. Este no existe ese calentamiento de fin de semana, nomás, doctor. ¿Verdad? Que hizo todo, comió, abusó y un viernes encima esperando el tercer tiempo nomás, estira, guau, guau, y después entra a patar. Eso es mucho más riesgoso a veces. No, de hecho, esos son los que más se lesionan. Esos se lesionan más frecuentemente que un deportista profesional. Bueno, doctor, agradeciendo su gentileza, ¿qué más puede decir en esta noche? Porque explotó especialmente gente adulta que está muy pendiente, que pide el auxilio. Hay tratamientos de diferente naturaleza. Eso que dijiste, si siempre hay una salida, obviamente que se analiza detenidamente. Son estudios muy rápidos y en función a eso se le da el diagnóstico y la probable alternativa de solución. Yo siempre lo que puedo decir es que hay que ser optimistas. O sea, hay que, porque muchos, yo ya recibo muchos pacientes que ya vienen y dicen, no, a mí ya me dijeron que no tengo solución. Y luego uno va, lo examina, tiene una artrosis grado 2, grado 3, ¿no? Entonces, que no pierdan la esperanza los pacientes si sienten algún dolor. El dolor tiene un diagnóstico. Entonces, lo primero hay que hacer, ¿cuál es la causa de ese dolor? Luego, si el dolor viene de un envejecimiento articular de artrosis, hay que hacer una graduación. Es grado 1, comienza recién a un grado 4. Y ahí vemos qué podemos hacer para el paciente. Y los famosos masajistas, fisioterapeutas así medio criollos y ninguna formación, a veces hacen más daño que arreglar la situación. ¿Me estás queriendo estirar la lengua? No, por ahí cerquita. No, yo creo que cada uno intenta hacer su trabajo de la mejor manera. Para mí, mi formación es de que yo tengo que hacer, de escucharlo al paciente, examinarlo, hacer el diagnóstico, tener el nombre y el apellido del enemigo contra quien vamos a remeter, porque así yo sabré qué es lo que tengo que hacer. Alemania, Estados Unidos o Israel, los cientistas, los científicos, los que se dedican día a día a estudiar. ¿Qué países está la vanguardia? Bueno, yo creo que en todos esos países que mencionaste existen avances tecnológicos muy importantes. Es como que se miran de reojo y avanzan. Sí, claro. Yo soy muy germánico, yo soy alemán, yo me formé en Alemania, por ende siempre voy a anteponer Alemania a los demás países, pero eso es una cuestión muy interna mía y de corazón. Pero Estados Unidos, Israel, muchos países tienen avances tecnológicos. La gran mayoría de nuestros equipos de rehabilitación los traemos de los Estados Unidos, de Alemania y de Corea. Pero todo evoluciona muy rápido. O sea, un equipo que hoy es de vanguardia, así como los teléfonos de celular en dos o tres años, pasan de mono. Es así mismo y eso es un problema para mí, porque al ser tan apasionado por la tecnología, cuando salió el siguiente modelo, yo digo, ¿por qué no esperé medio año? Claro. Pero es así, hay que tener paciencia. No hace falta siempre tener la última cinta de correr antigravedad, porque no hay mucha diferencia para la abuelita, porque la abuelita lo que quiere es caminar cinco kilómetros, no correr como si fuera un deportista élite. Bueno, doctor, ¿cómo se pronuncia el segundo apellido? ¡Mela! Bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Hacemos una pausa. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar de la educación paraguaya, que está en terapia intensiva. Luis Cáceres, fue un gusto tenerte en esta noche calurosa, mano a mano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Roberto. Un placer estar contigo y en contacto con la audiencia. ¿Hay diferencia entre los colegios de la red de educación privada, los públicos? ¿Ustedes ya arrancaron? ¿Cuál es la percepción que tienen tomando el pulso en este primer tramo del año lectivo 2021? Sí, yo diría que la semana pasada, el 15, empezaron casi el 50% de los colegios privados y al día de hoy la gran mayoría ya inició las clases presenciales. Se completaría el 100% de los colegios privados el próximo lunes, el martes 2 de marzo. Y la percepción es muy positiva. Realmente este es un proceso que no empezó ahora. Nosotros lo venimos preparando dentro del sector desde octubre del año pasado prácticamente, donde internamente ya generamos un proceso de reflexión, preparación de los protocolos, preparación de la infraestructura, preparación no solamente de la infraestructura en términos del respeto a las normas de bioseguridad, sino también la infraestructura tecnológica que hace falta para responder a un desafío como este, que es un retorno que tiene criterios o principios. Un principio es la flexibilidad. Es decir, este tiempo nos exige a todos nosotros como sociedad y a las comunidades educativas ser absolutamente flexibles. No lo que, en el sentido que lo que estamos empezando ahora no lo vamos a lo mejor a sostener durante todo el año. A lo mejor vamos a poder acelerar, vamos a tener que alentecer. Va a depender mucho de cómo la situación se vaya planteando en términos reales en cuanto al avance o retroceso de la pandemia. Es importante eso que dijo, doctor. Por un lado está la forma, como decimos los abogados, y el fondo. Ambas aristas deben ir de la mano, ¿no? Porque hoy en la red de colegios y escuelas públicas se está debatiendo sencillamente la forma y ni allí están encontrando un punto de equilibrio y de acuerdo. Ni tan siquiera se baraja ir al fondo. Ustedes entonces establecieron y aprovecharon muy bien este tiempo como para encontrar una fórmula que permita el retorno gradual, dependiendo obviamente de cómo avancemos también en pandemia, sin descuidar lo que hace propiamente al conocimiento que tiene que llegar al niño y al joven. Totalmente, Roberto. Para nosotros lo que fue el 2020 fue un año, está lejos de decir un año perdido. Fue un año ganado, fue un año donde hemos aprendido muchísimo en el sector privado, donde hemos podido dar un avance muy importante en lo que se refiere a la incorporación de la tecnología y sobre todo creemos y sostenemos que la virtualidad es un aspecto dentro de lo que es el proceso educativo que no debemos perderlo nunca más. Es una oportunidad de aprendizaje de altísima calidad para nuestros alumnos y de formación de otro nivel para nuestras generaciones. Entonces, en ese sentido, nuestro planteamiento es un planteamiento híbrido, pero no solamente por el tema de la pandemia, sino porque creemos que también tenemos que continuar con la educación virtual que nos permite y que les permite sobre todo a los jóvenes y a los niños tener acceso al conocimiento que está disponible en el mundo entero. ¿Qué es lo que más costó, de acuerdo a la experiencia de ustedes en el 2020 y obviamente que se pudo aprovechar como alguna alternativa e ir sumando en función a eso en este 2021? Yo creo que como todo al ser humano lo que más le cuesta es el cambio corrupto. Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. El tener que entender de que esto era casi en un momento, fue casi o sobrevivimos o morimos y eso nos forzó a adecuarnos y porque, ¿qué es lo que pasó? El futuro se nos vino enfrente. El futuro de la educación es lo que hoy estamos viviendo. Hace tiempo ya que tendríamos que haber incorporado mucho más tecnología, mucho más espacios de aprendizaje fuera de lo presencial, de lo netamente presencial, fuera de lo que es la pizarra, el lápiz, el marcador, vamos a decir. Por más que la presencialidad y el ser humano jamás va a ser reemplazado por tecnología. O sea que finalmente de eso se trata. O sea que la presencialidad va a seguir siendo probablemente la esencia del trato humano, pero lo virtual que no hay que confundir tampoco con lo telemático, me decía un especialista. Porque virtualidad sería, por ejemplo, armar en un casco con proyección una batalla de la triple alianza. Y virtualmente uno con los chicos va aprendiendo con actores, no sé, de reparto, tipo una película. Y lo telemático es lo que hoy por hoy se está practicando, se está ensayando. Así y todo. Se puede decir que obligadamente nos anticipamos al futuro. Era un futuro que de por sí ya veníamos así como que ensayando. Totalmente. Y en ese sentido es que hay como dos posibles lecturas o dos posibles actitudes. Uno, ver que el famoso vaso medio lleno o medio vacío. Para nosotros del sector privado esta fue una oportunidad y sigue siendo una oportunidad de avanzar cualitativamente hacia el futuro en una propuesta de mayor calidad para el sistema educativo. Ahora, ¿esto qué significa? Eso significa repensar muchas cuestiones. No solamente tiene que ver con la infraestructura, no solamente tiene que ver con el respeto al protocolo en términos de las normas de bioseguridad, sino que significa una nueva mirada al currículum, significa una nueva mirada a la formación de base de los docentes y a la formación continua de los docentes, significa una inversión seria en lo que se refiere al mejoramiento del sistema educativo nacional. Si bien nosotros estamos concentrados y nuestra mirada está concentrada en el sector privado, también somos ciudadanos paraguayos y nos interesa muchísimo lo que pasa con el sistema educativo y la gestión oficial. Y en ese sentido también creemos que es necesario instalar el debate sobre la financiación de la educación. Ese es un tema perentorio. Hoy más que nunca vemos las penurias que viven los alumnos y los docentes del sector público, del sector de gestión oficial, y tiene mucho que ver con que la educación realmente no se ha convertido hasta el día de hoy por los motivos que sean. Probablemente falta liderazgo o no, sencillamente hay otras urgencias, pero no se debate sobre educación y nuestra sociedad no puede más rehuir a ese debate. O sea que acá independientemente de todo lo que ustedes hagan como empresarios o educadores del sector privado, hay que decirles que como paraguayos nos preocupa el sistema público y pareciera ser que hay una suerte de sordera, mucha soberbia. Algunos dicen que había que empezar hace 10 años, ya se perdió un tiempo precioso. La pandemia ofreció otra vez la posibilidad de marcar un antes y un después. ¿Por qué es más fácil para con ustedes y es tan difícil cuando se habla de esa escuelita allá de Cumandacay, de Aguapetú y Portón? ¿Es porque falta liderazgo o porque decimos un gigante que no se puede comparar con dos o tres colegios privados? El problema es que cuando estamos en campañas políticas, generalmente se plantean salud y educación y trabajo como los ejes principales. Pero de verdad que en las políticas públicas no se ve reflejado esto. Hoy en día el sistema educativo necesita una fuerte inyección presupuestaria para poder realmente generar una transformación. Nosotros seguimos formando personas que van a terminar en la marginalidad y podemos dar algunos datos, Roberto, que creo que son importantes. Si nosotros nos fijamos en el tiempo de exposición de los alumnos del sector privado y del sector público a situaciones de aprendizaje, hay una enorme diferencia. Un colegio de escolaridad simple, es decir, que tiene clases a la mañana o a la tarde o a la noche, en el sector oficial, de gestión oficial, tiene aproximadamente 600, 700, quizás un poco más de horas de clase al año. Mientras que un colegio de doble escolaridad tiene 1.400 horas de clase al año. Esa diferencia la multiplicamos por 12 años de escolaridad y estamos entendiendo por qué hoy la Universidad Nacional está llena de alumnos de colegios privados y los alumnos del sector público tienen que ir a universidades pagas. O sea que absolutamente ahí es como se invierten los roles. Hay una inequidad enorme. ¿Y eso qué significa? ¿Que las universidades públicas están mejor que las privadas? Significa que los alumnos del sector privado están mejor preparados para entrar a las universidades públicas. Por el filtro, por el tamiz. Por la cantidad de horas, la diferencia, estamos hablando hoy un alumno del sector privado, 1.400 horas de clase, las mismas horas que tienen en Japón, en Alemania, en Estados Unidos. No estamos hablando todavía de la calidad de esas horas. Estamos hablando sencillamente de tiempo de exposición a situaciones de aprendizaje. Es decir, ¿por qué no instalar el debate sobre la necesidad de la doble escolaridad en el sector público? ¿Qué país ofrece esa experiencia acá en la región finalmente? ¿Qué país ofrece esa experiencia acariciada acá en la región? Entiendo que Chile ya ha experimentado doble escolaridad. Hay algunas experiencias también en Brasil. Es necesario. Eso supone un cambio absoluto de mentalidad y sobre todo supone una decisión en términos presupuestarios. No es posible generar una transformación educativa como hoy se llama. Hay un proceso andando sobre transformación educativa sin pensar en una ley de financiamiento de la educación. Necesitamos como sociedad, como país, una ley que asegure que un porcentaje del PIB vaya al sector educativo de manera tal a generar un proceso real de transformación. Los otros van a ser nada más que discurso. Hace 20 años se debatía lo mismo y fue un gran fracaso. O sea que yo creo que no siempre pasa por el dinero. Ahora con salud pública liberaron, pero absolutamente los ruros estaban. Y también faltó gestión, faltó liderazgo. O sea que en dos años van a aparecer los precandidatos a la presidencia, los candidatos y van a instalar lo mismo. ¿Cómo el ciudadano paraguayo tendría que exigir que por fin se tenga, y gane quien gane, sea el partido que fuese, una suerte de compromiso nacional de causa paraguaya con la educación y con las generaciones futuras? Te voy a dar una idea, Roberto, que se implementó en algunos sectores de otros países. Y quizás pueda ser una idea muy criticada, ¿verdad? Puede ser inclusive planteada como neoliberal. Pero ¿qué te parece si el presupuesto en vez de que se vaya al Ministerio de Educación se convierte en un cheque escolar en donde vos, papá, mamá, de uno o de dos hijos, recibís del Estado un cheque que vos solamente puedes cambiarlo en la escuela? Así como te coporaba una cuestión que fuera un bono. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El director y el cuerpo de profesores se van a esmerar para tener la mayor financiación posible porque cada alumno que viene a mi escuela me va a traer un cheque que me va a permitir invertir en mi institución. O sea que si algún candidato está ahí pergeñando su plataforma, tendría que copiar porque es muy buena idea. O sea que el Estado le va a convocar a papá y mamá o al responsable del núcleo familiar y le brinda un cheque. Encárguese usted de la educación de su hijo y llévele al colegio y usted crea. Exacto. Y los colegios van a entrar en una suerte de competencia porque a mayor calidad de infraestructura, mejor servicio de academia, mejor servicio de laboratorios, talleres y demás, van a tener mayor demanda. O sea que sería como oferta y demanda. Entonces el poder va a estar en la familia, en el papá y en la mamá. Ellos son los que van a recorrer las instituciones y no van a estar formando filas desde la madrugada como ocurre hoy en día intentando o suplicando un espacio para sus hijos. Ellos son los que con el cheque en la mano van a decir ¿qué me ofrece usted, director? ¿qué me ofrece usted, directora? Hay laboratorios, acá se da inglés. Y si uno hace una rápida sumatoria, cuánto dinero se invirtió, plata de Fonacid en los últimos 10 años y probablemente vaya a encontrar en la casa del gobernador, en el tinglado del intendente que tiene para jugar fútbol. O sea que toda esa plata que podía entrar en un circuito mucho más transparente y en donde la autogestión y el autocontrol va a ser finalmente la detonante de todo cuanto pueda significar calidad educativa. Exactamente. Y en este caso va a ser la comunidad la que va a controlar. Porque en la medida en que el director y su consejo directivo, su cuerpo directivo invierten en la institución, bueno, van a tener mayor financiación. Es un poco lo que pasa en otros países. Quizás esta idea, es una idea nomás, una idea pueda tener seguramente muchas críticas y quizás es inviable en el Paraguay, pero por lo menos sentémonos a hablar de eso. Sentémonos a discutir qué otras formas tenemos nosotros como paraguayos para poder asegurar la inversión transparente de los recursos de todos en educación. Estos primeros días dijiste que el relevamiento de todo cuanto significó se presenta como muy alentador en los colegios privados. Ustedes tienen una interconexión, se llaman los coordinadores, los directores, hacen otra vez una suerte de focus group. ¿Se sabe, se toma el pulso realmente o es sencillamente una expresión de deseos? No, no, no. Nosotros estamos en permanente comunicación. Sabemos de las experiencias la semana pasada que empezaron en algunos colegios fue sumamente positiva. En algunas instituciones aproximadamente el 50% de los padres aprobaron la presencialidad, el otro 50% empezaron con la virtualidad. O sea, a mitad y mitad era. A mitad y mitad. Una vez empezada la experiencia, la balanza se inclinó hacia la presencialidad. ¿Pero eso por qué, Roberto? Porque sencillamente la experiencia tiene que cumplir uno de los principios que es la seguridad. Obviamente tus hijos, si vos ves que tus hijos están seguros en el colegio, que se respetan las normas de bioseguridad, que no hay aglomeración. ¿Cómo arranca, por ejemplo, una jornada con la presencialidad ya en pandemia? O sea, eso que antes se hacía y hoy no se puede hacer. Por ejemplo, solamente son posibles cuatro horas al día de clases presenciales. No es posible tener una jornada completa. Quiere decir que, por ejemplo, del turno mañana, en algunas instituciones son todas las mañanas, o sea, toda la semana en otras instituciones a un día o dos días o tres días a la semana y gradualmente irán aumentando la cantidad de horas presenciales. El resto del tiempo sigue siendo virtual. Tu hijo puede ir a la mañana a clases presenciales. No se produce, en general, la mayoría de los colegios no se almuerzan, sino que sencillamente se dan clases y a la tarde sigue el modo virtual. Los accesos son diferenciados. Todos, cada ciclo, cada sector tiene un acceso diferente o turnos distintos. Dentro de la escuela tienen sectores diferenciados de recreación. No es más como antes que podían compartir toda la cancha o todo el parque. Por eso depende mucho de la infraestructura de cada institución. Cada institución, y en ese sentido hay que reconocer que el ministerio dio esa flexibilidad. Cada institución pudo construir su propio plan dentro del marco del protocolo. Entonces, también hay zonas de aislamiento, los profesores también. Es un retorno voluntario, Roberto, esto es importante decirlo. Es decir, hay una voluntad de parte de los padres y una autorización expresa de enviarle a sus... O sea, que no pudieron, bajo ningún sentido, caer en esa tentación de exigir a un docente que no quería sumarse a ese tipo de plataforma. Con los docentes es la misma situación también, ¿verdad? O sea, tenemos docentes que de repente tienen enfermedad o una condición de base que hay que respetar, ¿verdad? Entonces, esos pasarán a mantenerse en el modo virtual, ¿verdad? O por su edad o porque tienen alguna condición de salud. Obviamente con todas las certificaciones médicas, etcétera, etcétera. Obviamente, por lo tanto, a donde nosotros estamos apuntando, Roberto, es a dos cuestiones. Primero, que el retorno sea seguro, sea una experiencia de reencuentro. No es que queremos volver a clase. Tiene un componente muy importante. De eso vamos a hablar a la vuelta, ¿así te parece? Bueno, cumplimos una última pausa. 30 grados centígrados. Se siente el calor muy densa. Está la noche de Ciudad Capital. Ya volvemos. Blanca Ávalo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte al aire. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Todo para ti y para la teleaudiencia. También el gusto es mío. Está en contacto contigo. ¿Van a volver a las aulas? ¿Cuál es la alternativa? Sí, el debate. Finalmente, un sector sindical, gremial, por el sí, otro por el no. ¿Qué va a pasar, Blanca? Bueno, nosotros desde la OTDCN, Roberto, hemos llevado todo este proceso de instalación, de debate con los padres, con los estudiantes y con los mismos docentes que ya van yendo a las instituciones educativas. Y resultado de este, estamos diciendo algunas cuestiones que se puede hacer y otras que vamos a seguir exigiendo. Porque históricamente, Roberto, somos los docentes, los padres de familia que siempre hemos sostenido la educación a par del salario que paga el Estado. Siempre las cuestiones más fundamentales, las instituciones educativas, lo han hecho la comunidad. Limpieza, arreglo de baño, arreglo de techo. Siempre eso les tocó a los padres porque el ministerio nunca tuvo una política, una voluntad, yo digo porque finanzas siempre lo tuvo, para poder hacer esa cuestión. Entonces, el año pasado, ¿cuántos son los docentes, los padres, que han asumido esa responsabilidad? Y nosotros también, Roberto, seguramente en muchos de tus programas hemos cuestionado, hemos llevado a acciones sindicales para que esto, para que ese un año que ha pasado se pueda instalar mesa de crisis, emergencia educativa, comisión de retorno seguro a la escuela. Pero, Peta, sabemos que es un señor muy prepotente que no escucha prácticamente las propuestas que nosotros llevamos en pos de un mejoramiento. Y lo que nosotros estamos definiendo, Roberto, las instituciones que están en condiciones, eso quiere decir bioseguridad, techo, espacio, y que los padres estén de acuerdo, nosotros queremos que esas escuelas puedan estar abiertas. Asimismo, las escuelas que no están abiertas, o sea, que no están en condiciones, porque acá hay una cuestión de fondo que yo quiero hablar en tu programa, Roberto, la brecha que ha dejado la pandemia. Hay escuelas pobres que estaban luego de desastre, no por COVID, por la pandemia, que está en un desastre, sino se venía arrastrando. Y al dejar un año, esas escuelas se han empeorado la situación. Pero, y eso produce que las escuelas que están distantes, las escuelas de los asentamientos, las escuelas de las comunidades pequeñas, son las escuelas que más se ha dejado en todo el proceso y mucho más en el proceso del COVID. Y ahora el ministro dice, lo que no están en condiciones, no va a estar habilitada para empezar el año lectivo, está bien. Pero también dijo, esa escuela se va a ir cerrando, y nosotros entendemos que no hay recursos para esas instituciones educativas. Y nosotros no vamos a permitir que la escuela de los pobres, lo poco que tenemos el acceso para los niños para seguir estudiando, que este señor que muy poco entiende la educación siga, golpeando a las instituciones educativas y a un derecho tan importante como es la educación. O sea que muy clara la postura, pero ¿qué le decimos a los niños, a los chiquitos, que van a querer avanzar? Porque si no, verdaderamente van a caer producto de una marginalidad por falta de gestión de las autoridades, un grado de responsabilidad o corresponsabilidad también de padres, de docentes, de todos como ciudadanos paraguayos. Al final, ¿cuál es la salida que se pueda practicar? Porque estamos a días, al menos si uno mira el calendario, de lo que tendría que significar el arranque del año lectivo. Exactamente. Nosotros también, Roberto, hemos ya hecho brigadas en las municipalidades y las gobernaciones, porque en realidad lo que el ministerio da como gratuidad, muy poco es lo que cubre. Algunas instituciones reciben 800 mil, otros 1.200.000 y otros un poquitito más y así sucesivamente. Con eso, no sé, ha podido hacer muchas cosas para arrancar el año lectivo. Y lo que nosotros estamos exigiendo es la emergencia educativa nacional a través de un anteproyecto que vamos a presentar de iniciativa de la OTTSN, porque no estamos de acuerdo con lo que plantea el ministerio en relación a una pequeña ampliación presupuestaria. Nosotros decimos a su proyecto de ley, que es un remiendo puta, y Roberto, porque, ¿sabes qué? Por ejemplo, acá yo tengo un documento que el mismo ministerio ha hecho, por ejemplo, de una construcción de una escuela, es de 136 millones de guaraníes. Aquí tengo la copia y tiene como una preparación de lo que debe ser una institución, y es el mismo ministerio que hice. De una infraestructura así, el 40% es para reparación de aula, y eso es como 76 millones de la cantidad para reparación. Y él solamente en el proyecto de ley pone 20 millones para arreglo de las instituciones, o sea que son 25 millones de dólares, y eso dividido entre 8.400 instituciones educativas dan 25 millones, y con eso, ¿qué se va a arreglar? Y es demasiado incoherente en ese sentido, porque por un lado tiene un proyecto de ley, tiene una planificación, y cuando va a llevar a cabo hace una tontería como en este anteproyecto de ley. Y eso nosotros estaríamos entregando entre este jueves y viernes con la comunidad educativa, con los estudiantes, al Parlamento Nacional, y exigir, porque de alguna manera, si el ministerio no tiene voluntad o no tiene capacidad para hacer, nosotros no podemos abandonar la educación, Roberto, porque ese es un derecho demasiado importante, uno de los derechos humanos más importantes para el ser humano. Así es que nosotros desde la OT decimos que desde la escuela se puede exigir mejor con presencia de docentes en las instituciones educativas, a que el ministerio asuma su responsabilidad. Y todo lo que pase por irresponsabilidad de la misma va a estar, digamos, por la espalda del ministro de Educación, que hasta ahora no se planta como una autoridad para ir definiendo políticas públicas en favor del pueblo. Gracias por tu concurso, se me fue el programa. Mucha fuerza, Blanca. Como siempre, muy gentil de tu parte. Un abrazo para ti y a todos los compañeros, compañeras, especialmente en el Día de la Mujer Paraguaya, que va a ser mañana Roberto. Felicidad anticipadamente. Besos. Chau, chau. Blanca, a los buenos, Luis. Al final, la otra cara de la moneda no es fácil, pero nos sentimos así tan preocupados porque son chiquitos. Estamos hablando de sectores vulnerables, de una clase media en bar de temporada que espera educar a sus hijos para mejores días. Desde los colegios privados se menciona entonces otra realidad, tampoco se discrimina, pero finalmente hay más organización, más gestión. Es lo que se puede deducir. Claro, probablemente sí, tampoco podemos generalizar, pero de todas maneras es un poco la esencia del sector privado que tiene esa flexibilidad y esa capacidad de gestión donde los tiempos y la burocracia es otra. Y la oferta de la demanda es de que finalmente marca el norte. Ahora sí, obviamente nos preocupa muchísimo lo que pasa con el sistema educativo nacional en general y esperamos de que los colegios de gestión oficial puedan empezar también las clases, que los ciudadanos y ciudadanas paraguayos que están en estas instituciones también puedan recibir la oferta educativa de mayor calidad posible, que los docentes, que los niños y que todas las familias se sientan seguros en este retorno a clases y que se pueda ver de que realmente la escuela no es un foco de contagio siempre y cuando se mantenga el respeto a las normas de bioseguridad. Y cortito, la salud mental de nuestros chicos, porque finalmente también estaban muy afectados ese reencuentro con toda la medida de seguridad, como que les activa y les predispone a tener un año mucho más fructífero, ¿no? Totalmente, yo creo que ese es probablemente el primer argumento por el cual es necesario animarnos a este proceso de retorno, la salud mental y sobre todo en el presente y la proyección hacia el futuro. Como siempre muy amable, gracias y feliz descanso. Gracias Roberto. A nuestra gran audiencia será hasta el próximo jueves en sintonía de Sue 9N con Mano a Mano. Buena suerte.